bueno bienvenidos nuevamente a un capítulo más de este podcast que es tan original pero tan original que aún no tiene nombre por ahora lo estamos llamando baileo podcast y ustedes lo deben estar escuchando en este momento por youtube porque pues presentamos algunos inconvenientes con spotify con otras plataformas realmente con el pago acá pues no tenemos que realizar ningún pago y podemos subir nuestro contenido para el día de hoy vamos a hablar de la educación virtual y todo esto cómo ha sido y cómo se ha llevado a cabo en toda esta época pues de la cuarentena hoy tengo a etna joya hola etna bienvenida hola leo buenos días buenos días ya casi medio días acá en la grabación nos va a dar la hora del almuerzo y tengo que salir el navide lejos pero hoy es un paseo que me quería dar venir hasta piedecuesta bueno para los que no son de bucaramanga piedecuesta es como no sé como una ciudad si un municipio que queda como más o menos a no sé cuántos kilómetros pero digamos en mi moto me demoro como media hora 40 minutos en llegar acá normalmente en otra época que no fuera cuarentena le diría a etna etna mejor porque no nos vemos en otro lado pero hoy quería salir de mi casa quería tener un momento y pues estamos acá para hacer esta grabación del podcast que vamos a hablar de la educación virtual les voy a contar quién es etna joya y pues lo que ella hace ella pues es docente universitaria y además de eso es investigadora ella es historiadora de la uis esa es su profesión en lo que de lo que se graduó pues el cartón que tenemos no hay que hay que hablar de los cartones la gente quiere que la gente quiere que uno cuente los cartones a mí la verdad no me interesa muy poquito pero pues bueno la gente quiere escuchar eso ella además de eso es especialista en gerencia de la comunicación organizacional de la universidad pontificio bolivariana especialista y tiene un máster en comunicación e identidad corporativa de la universidad la rioja de españa internacional de la rioja logró internacionales universidades internacionales cosas de peso sí bueno esta bienvenida nuevamente esta bueno quiero aclarar que esta es la segunda parte ya habíamos hecho este podcast pero pues lo grabamos precisamente antes de todo esto de la cuarentena y al escucharlo dijimos no creo que podemos mejorarlo y hacer algo más chévere contado ya desde la experiencia si de haberla vivido real de todo el mundo de estarla sintiendo todavía pues bueno para arrancar esto yo quiero que hablemos un poquito que nos cuente sobre la sociedad del conocimiento ese parece que es un tema con el que podemos arrancar y darle como la base a todo lo que vamos a ir hablando en este momento claro leo es que para hablar de la de la educación virtual que estamos viviendo hoy digamos que por culpa de la contingencia debemos partir de que es la sociedad del conocimiento y para hablar de la sociedad del conocimiento pues tenemos que hablar de la de la de la sociedad de la información un año acá vamos a hacer un alto conseguimos sí entonces para hablar de la sociedad del conocimiento pues todos sabemos que de los años 60 empezamos a hablar de la sociedad de la información que es eso pues que nosotros empezamos a ver a consultar la información pero una manera plana empezamos a hablar de no podíamos hablar todavía de la web si cuando queríamos consultar algo lo teníamos que consultar en la biblioteca en los libros en las enciclopedias quien no aprendió con los lexis con el libro rojo como ahora se me olvidan salvat el mundo de los niños todas estas enciclopedias eran las los libros de consulta nuestros para consultar y bueno ya después en la en la como en el salto o la transformación que empezó a sufrir yo me acuerdo que en el colegio alcanzamos a ver algo que se llamaba la enciclopedia en la cara era como un software que es multimedia pero bueno qué pasa con la sociedad de la información tenemos información tenemos contenido hasta ahí tenemos datos con todo esto del descubrimiento de la cadena de adn del ácido ribonucleico esto llevó a pensar a otras profesiones como los ingenieros de sistemas a que así como el cuerpo empieza a almacenar su información y empieza a catalogar la información porque eso es el adn o el genoma humano es la cadena de la información que usted tiene que en estos tiempos de contingencia tomó muchísimo valor porque el kobe 19 coronavirus atacó precisamente al genoma humano a la cadena de esa información de adn y bueno toda la información que tenemos de eso entonces esto fue importante porque pudieron darse cuenta que así como en el cuerpo humano se pueda catalogar la información también lo podemos hacer en la web con todo el mundo y el infinito que tenemos de información bueno o sea más o menos lo que lo que se tomó fue este ejemplo del adn cómo está toda la información almacenada en un par bueno no sé como partículas o cosas muy 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 pequeñas si eso fue ese fue digamos el ejemplo o como lo traspolaron lo traspasaron los ingenieros entonces tenemos que ahí podemos catalogar la información genética del ser humano y por qué no podemos catalogar la información de toda la información que tenemos entonces se pensó en hablar o se creó el triple w ya empezamos a hablar del triple w ahorita no me diga qué traduce entonces ya empezamos a hablar de la web pero esa web no es la que conocemos en la actualidad si simplemente encontrábamos información no había ningún tipo de interacción y era información que muchas veces no era veraz no era la 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 información y no se podía como 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 se dice ahora se me le fue la palabra pero como no sé como cuestionar o algo nada no era algo muy plano era una web que no había ningún tipo de interacción entonces usted sólo hacía de consulta obviamente en ese tiempo tampoco era que todo el mundo tuviera acceso a esta información porque inició usted hablando diciendo que vamos a hablar de la sociedad del conocimiento porque en la actualidad que estamos hablando de es que esa es una aldea global que quiere decir eso la globalización tiene un punto positivo un punto a favor es que nos lleva a nosotros a estar más unidos a mitigar esa brecha entre las sociedades entre las desigualdades hacia pesar de que existan a pesar de que se presenten la globalización ha hecho que nosotros estemos informados eso ya lo habíamos tocado en algún momento en tiempo real de lo que sucede en otro lugar sí pero qué pasa nosotros no llegamos tan rápido a esa sociedad del conocimiento porque pasamos de una sociedad la información que nos demoramos mucho en masticar en digerir y en saber que la información no es tan veraz sólo porque aparezca en un lugar en la web colgado en la web y ahí llegamos a algo muy importante que en cultura de la información y nuevas tecnologías llamamos evaluación y uso de la información ahí es donde ven lo de fake news y ahí llegamos a cuestionar que si eso se bueno de qué manera en esta pregunta no estaba en el podcast pero de qué manera como cuáles son los pasos así como muy rápidamente para uno saber cuando una noticia es falsa primero el lugar de donde proviene es lo primero que claro cuál es la fuente de la forma en que está escrita así tiene por ahí un error ortográfico probablemente eso y que la trama es que muchas veces son comentarios incendiarios y cuando encontramos un titular muy incendiario sabemos que no va para ningún lado mientras que para poder confiar en una información debe haber investigación y para que haya investigación debe haber un lenguaje y uno ya aprende a identificar este tipo de de digamos de formatos pero por lo bueno es otro tema y que pronto se pone un poquito denso pero pues yo creo que también a veces la información sale a la luz de pronto programada de una manera como para para manipular emociones a nivel mundial total mire noan chavosky que es un lingüista estadounidense habla sobre la manipulación como los medios no manipulan porque ellos nos conocen mejor que lo que nosotros nos conocemos a nosotros mismos él tiene un texto que se llama como nos venden la moto y básicamente es eso como hay 10 tips o 10 ítems en los cuales él describe y nos da características de cómo los medios manejan manipulan y mueven la información de acuerdo a lo que ellos necesitan que se dé a conocer ahora quiénes son los dueños de los medios de comunicación entonces la información va estar dirigida hacia mostrar lo que este personaje esta empresa este grupo necesite que se muestre si no necesitamos que eso se muestre simplemente cortina de humo y mostramos otra cosa si fíjense en el año 2013 cuando colombia falcao mete un gol y logramos ingresar al grupo para ir al mundial todo el mundo habló de este partido fue a las tres de la tarde y eran las dos de la noche y todo el mundo todavía es histórico colombia va al mundial yo me acuerdo yo quería coger a besos a falcao y tu papas y por supuesto o dos por supuesto todo el mundo amó a falcao en ese momento no yo lo amaba de antes pero lo que pasa es que nadie se dio cuenta que mientras eso era una cortina de humo en el congreso se estaba hablando de algo más importante que era el sistema de salud que es el que tenemos en la actualidad y que presenta muchísimas fallas entonces fíjense eso es una cortina de humo necesitamos tener a las personas ocupadas distraídas para poder hacer esto otro que iba a beneficiar solo a un grupo bueno y también bueno es que precisamente hoy escuchaba un podcast sobre la situación que se está viviendo en eeuu sí que hubo lo de bueno que un policía y toda esta cosa y que precisamente sale ahora este anónimos o sea como que todo parece como si hubiera estado planeado si ahí vienen las elecciones en eeuu todo pareciera como si estuviera ahí como un relojito como si ya estuviera todo hecho lo que no se sabe es la finalidad quién quién está manipulando eso y de qué manera o qué es lo que se busca bueno lo que identificamos ahí y fíjense que a través de las redes sociales es que llegamos bueno no a las redes sociales a todos los medios que puedan comunicar es que es un problema social el racismo en no sólo en eeuu sino alrededor del mundo asistido desde siempre porque hay unas razas que se creen superiores a otras de ahí en colombia el racismo yo creo que es más clasismo acá yo creo que es que cuando hablamos del racismo de la xenofobia de la porofobia que la propia porofobia es ese ese odio y cd a los poros a los inmigrantes pobres entonces fíjense que acá nos creemos que somos lo máximo cuando vemos aún con un ciudadano venezolano y dicen terrible que los ojos y todo lo malo son los venezolanos que puede que sí como puede que no pero no se dan cuenta que en un momento de nuestra historia estamos hablando de los 80 cuando estaban en auge los carteles de la droga y todo eso muchos colombianos tuvieron que irse al país de al lado y ahí sí no éramos buenos ni malos entonces es cuestión la porofobia es algo muy delicado eso siempre ha existido acá nos que ese clasismo es igual es una es el odio por la o por la diferencia del otro y que ese es el problema que no distinguimos que debemos estar a ser más empáticos hablar desde la otredad que es para ponernos en los zapatos del otro entonces cuando usted me habla de esta problemática en los eeuu que es algo a nivel mundial porque es que no sólo se está viendo ya se desató o sea fue la cerecita del helado la gota que rebosó la copa es un problema social pero es un problema que trasciende porque lleva implícito algo que es un problema político de la jerarquización del poder si ahora que aparezcan ese anónimos y todo eso tiene que ver que se están moviendo muchas fichas en esa jerarquización del poder vemos que twitter bloqueó en estos días a trump por 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 problemático por incendiario por todo esto y twitter lo bloqueó y lo va a sancionar y entonces son dice que quienes son los que están detrás de esto y bueno entonces fíjense que son muchas cosas son muchas cosas pero bueno es que nos fuimos como por las ramas acá es que nos sentamos en el en el tema político y nos vamos no pero lo uno lleva a lo otro o sea como las nuevas plataformas o las nuevas formas de mostrar contenido hacen que la gente se informe en la actualidad pasando saltando del descubrimiento del adn y pasándonos de la social información a una sociedad del conocimiento que tiene que ver cuando usted ya procesa la información cuando usted ya mastica la información ya podemos hablar de que es conocimiento porque mientras usted encuentre solo el que busque un tema la paz y solo una fuente le abre la paz eso es solo información cuando usted ya encuentre muchas fuentes que le hablen de paz y pueda contrastar lo que estas fuentes dicen y usted pueda de eso deducir algo ya estamos hablando del conocimiento porque usted ya lo ha masticado bueno creo que ahora sí me queda mucho más claro entonces ahora tenemos una web que no es plana ya pasamos a una ya estamos en la web que ya estamos en otra pero fíjense que ya podemos interactuar la web 2.0 es cuando podemos entramos ya en la era de las redes sociales de poder comentar y todo esto y ahora estamos en otra web en la que podemos interactuar en tiempo real por eso todo el mundo hace live en youtube sí en youtube youtube instagram facebook facebook en twitter en twitter en todas las en linkedin en todas las redes que podamos imaginarnos hacen cosas diferentes eso ya es otro tipo una web es que ahora se me fue 3.1 3.0 total es que ya haya una interacción más en tiempo real y directa no solo comentar me gustó recuerda messenger que a uno enviaba los antes no se llamaban emojis ahora sí no pero me gusta no sé qué y tenía una forma antes de facebook tuvimos messenger y era la cosa más fabulosa después vino facebook y ya bueno ahí ya vienen otras redes sociales entonces lo que estamos acá antes de hablar de la educación virtual pues estamos hablando de las formas de adquirir conocimiento en nuestra sociedad y cómo la globalización ha hecho que se pueda mitigar esa brecha del conocimiento ahora no todo el mundo tiene conocimiento sí porque estamos en una época en donde la gente se queda con la información que le arroja un meme y no y no trasciende y no investiga no indaga sí pero se está informando cómo se está informando es el problema y si come el cuento o se cree eso que se está informando bueno ahí yo creo que entramos a la siguiente parte de Edna nosotros tenemos una cultura una disciplina con la educación pues hablo cuando digo nosotros hablo de la educación virtual a nivel en Colombia sí de la educación virtual y pues con base en esto que estamos hablando de la sociedad del conocimiento tenemos una cultura, tenemos una disciplina nos gusta, sabemos utilizar las herramientas puedo decir que estamos en la construcción de esa cultura porque para hablar de cultura tenemos que hablar de los pilares para que exista cultura y de esos pilares están la sociedad que somos nosotros la política o la jerarquización del poder y los factores económicos y ahí esos tres pilares usted los encierra y eso es lo que se conoce como cultura entonces para hablar de una cultura digital o una cultura de la educación virtual pues digo que estamos en esa construcción porque así la gente sepa que estamos en esta onda todo el mundo tenga acceso a internet bueno todo el mundo no sabemos que en esta contingencia nos dimos cuenta que un buen número de la población colombiana no tiene acceso a redes, a internet y que muchas instituciones tuvieron que ponerse instituciones públicas en regalarles paquetes de datos celulares, computadores y además reinventarse en este momento la palabra de moda la palabra de moda reinventarse en este momento en donde todos tuvimos que cambiar nuestro estilo y adaptarnos y lograr tener esa aceptación de los jóvenes entonces pero seguimos puedo decir que un buen porcentaje de la población tiene acceso a internet el problema es qué estamos consumiendo en esta sociedad en la actualidad y cómo lo estamos haciendo entonces no puedo decir que tenemos cultura pero sí estamos en una construcción de cultura de la educación virtual o de la de la de la educación digital ahora yo oriento en una universidad orientaba era líder de esa área de una materia bimodal que quiere decir mitad virtual y mitad presencial y precisamente como nos va a tocar ahora ¿no? sí y se llamaba cultura de la información y nuevas tecnologías yo inicialmente pensaba los chicos de ahora pues son unos duros ellos manejan mejor eso que uno son duros para hacer un meme y para para encontrar algo en la red bueno ahí por lo menos que es el ejemplo del que hablamos alguna vez de una yo bueno yo quise hacer un curso bueno no es un curso un diplomado en marketing digital si yo le digo curso yo era un diplomado con una universidad de España a mí mi mamá no fue la que me matriculó o sea yo no estuve allá pues obligado y como que presionado o que en el trabajo me dijeron tiene que hacer este curso no yo este curso este diplomado este yo lo quise hacer lo vi me pareció interesante me pareció muy chévere era un tema de hecho es un tema todo esto que estamos haciendo acá y todo lo que yo hago en mis redes todo el contenido que yo produzco pues es porque me apasiona y me gusta muchísimo todo este tema del marketing digital y todos estos cambios entonces era un tema que a mí me gustaba marketing digital un diplomado con una universidad de España y arranco yo a hacer este diplomado me demoré casi cuatro meses haciendo un diplomado que debería durar cuarenta horas entonces ahí yo diría y me atrevería a decir yo por lo menos creo que no tengo como esa ese hábito esa cultura o esa disciplina para saber aprovechar las herramientas que me brinda el mundo virtual y creo que así como yo deben haber muchos por no decir que la mayoría si es que para hablar de la educación virtual todo el mundo inicialmente eso es fácil una materia virtual eso no hay que hacer nada eso es coche no en este momento la virtualidad implica que haya rigor que haya disciplina y el rol del estudiante cambia del cielo a la tierra porque ya el docente no es el que tiene el control si el docente es su cátedra magistral no en este momento en la virtualidad el rol cambia y el docente el estudiante es el actor principal llamémoslo así y el que debe digamos ejercer la dinámica en esta cuestión de la virtualidad ¿por qué? porque la virtualidad no es que yo me siento hablo dos horas y luego les pongo el mundo de tareas eso no es la virtualidad la virtualidad es algo más dinámico es poder crear a través de un lenguaje ¿cómo así? o sea la virtualidad no es que yo me conecte por una plataforma y le dé una clase una clase magistral a mis estudiantes de dos horas que son las dos horas de clase que tengo con ellos no necesariamente porque el profesor pasa a ser instructor quiero aclarar porque yo estoy súper en desacuerdo de eso no me parece que sea así no necesariamente ¿por qué? porque en la virtualidad los tiempos se manejan de otra forma el trabajo grueso lo va a tener el estudiante pero él va a tener el tiempo y la autonomía para realizarlo la autonomía Edna creo que eso es lo que a mí me llama la atención me parece lo más chévere de todo esto de la educación virtual y es esto vamos a un tema un poquito más filosófico y es que la libertad la autonomía requiere con ella o sea o lleva pues acompañada siempre una responsabilidad y una disciplina la gente cree que las personas yo por lo menos considero que soy una persona libre tengo un trabajo en el cual digamos no tengo un horario tan estricto no tengo que comportarme o vestirme de X o Y manera entonces tengo como ciertas libertades y la gente cree que por eso pues soy una persona como libertina porque se hacen como esa imagen y creen que de pronto la libertad la confunden con libertinaje como que es hacer lo que quiera es no es por lo menos y siempre pongo el ejemplo o sea podría estar en mi casa durmiendo y no me saqué mi moto me vine hasta acá viajé hasta otro municipio y me vine hasta acá con mi completa libertad de venir a hacer algo por lo que primero no me van a pagar segundo no hay algo que me esté presionando a hacerlo simplemente lo estoy haciendo porque lo quiero hacer y ya con mi total libertad tomé la decisión de hacer todo este trabajo y creo que esa es la como la esencia que nosotros como docentes pues acá con Edna creo que es lo que tenemos que como estamos obligados a hacer que nuestros estudiantes se encuentren claro y hay que fomentar en ellos y contarles para que ellos entren en conciencia de que aquí el profesor no es el único responsable debe haber una corresponsabilidad la autonomía la disciplina el rigor el papel fundamental que cumplen los estudiantes es que acá el docente ya no es voy a sentarme cuatro o cinco horas a hablar no la clase debe ser dinámica los recursos mire la web 2.0 nos presenta una cantidad de recursos para poder hacer una clase todos es que yo creo que tenemos información la hay toda en la web todo lo que queramos saberla utilizar saberla implementar saber que usted un estudiante es dura cuando usted conectado o lo sigue en el lenguaje de ellos determinado tiempo después de eso chao usted se queda hablando solo ¿cómo podemos lograr que ellos se conecten con nosotros? interactuando haciendo diferentes actividades generando espacios de discusión si hay un grupo muy numeroso 30 estudiantes pues va a ser muy difícil pero entonces créese una idea planteese algo a través de una herramienta web 2.0 y haga un ejercicio una actividad que los coja a ellos y ellos puedan trabajar con usted hay muchísimas y bueno y también bueno que puede pasar que ahorita dijo usted como y déjese una actividad puede ser que esa actividad no conecte con los estudiantes entonces y déjese otra haga otra y todo el tiempo y es más puede ser que hoy hice esta y me funcionó y mañana no la diferencia la virtualidad es compleja y es mucho más porque es más rápida implica es más rápido implica mucho más trabajo digamos yo tenía mi planeación normal en 17 semanas a trabajar en la universidad y en la virtualidad muchas veces ellos con esas ganas de hacer porque muchos estudiantes estaban gracias a Dios o afortunadamente conectados en lo que estamos haciendo ya lo hicimos hijo de madre y esto era para dos clases en la semana entonces vamos a hacer otra para interactuar podemos decir que si logramos conectar en algo con la esencia de que sean los estudiantes de bueno ya termine que hay más hay que hacer ya me leí el libro y uno bueno pero este libro tocaba analizarlo despacio que chimba uno como docente poder tener esa experiencia la virtualidad va más rápido va más rápido y con eso no quiero decir que hay que dejarle mucho más trabajo no hay que saber mostrarles el tema explicarles de diferentes formas y en lo menos con que una actividad evaluativa está bien y esa forma ellos tampoco van pero si lograr que ellos lleguen a conectarse con unos en discusiones porque ahorita por lo menos bueno toda esta experiencia nosotros trabajando en una universidad como que se ponen entre dicho y como que se cuestiona mucho como se va a evaluar a nivel virtual si es más cualitativo ya no podemos es que no es lo mismo bueno y como bueno es que yo soy de los que digamos que soy del team de que es mejor cualitativo que cuantitativo toda la vida pero pues no sé si afortunada o desafortunadamente el sistema está hecho para que se mida cuantitativamente entonces cualitativamente no el sistema está hecho para que se mida cuantitativamente entonces ahí creo que hay una diferencia y hay como un desfase como que coge a la la mesa pues y como que no no encaja muy bien porque nosotros como docentes tenemos que presentar resultados en números pero tenemos que evaluar cualidades habilidades actitudes entonces creería yo que bueno aquí como sacando pues una pequeña conclusión de esto que van a ver más creería que para lograr ese paso a la educación virtual a una educación virtual real en donde el estudiante se vuelva completamente autónomo y sea su pues su capitán de su barco del aprendizaje no es por lavarnos las manos pero el sistema digamos que tendría que cambiar claro y no estaban nadie 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 estaba preparado para lo que venían ni los profesores ni los estudiantes ni el sistema de evaluación pero bueno eso es digamos que este fue un primer paso un primer ejercicio bueno el segundo paso es querer cambiar ¿no? y tendríamos que hacerlo porque todavía no se sabe ¿no? o sea que podamos volver ya a las aulas es complejo ahora quedémonos en la experiencia de la educación virtual porque muchos ya tenían digamos estaban trabajando en este modelo de hecho se hizo un curso un diplomado un diplomado yo hice mi maestría mi máster de manera virtual es súper complejo es difícil el profesor no es el policía no lo va a hacer es un instructor que bueno acá lo que hemos desconocido es que podemos trabajar de manera sincrónica y asincrónica la virtualidad ¿qué es asincrónico? o ¿qué es sincrónico? en línea estamos online en tiempo real y asincrónico sería offline ¿sí? que el estudiante pueda acceder a esos recursos a esa charla a esa explicación en el tiempo que él pueda o tenga ¿por qué? porque muchas de las personas que hablando del modelo educativo virtual en la actualidad acceden a este tipo de educaciones porque son deportistas de alto rendimiento porque son artistas porque sus padres viajan alrededor del mundo entonces tienen que ir con sus padres porque tienen otro estilo de vida ¿sí? y la virtualidad es eso poder conectarse en el momento X que usted pueda tiene un estilo de vida muy cambiante muy rápido y su educación tiene que ser de la misma manera con eso no es que vuelvo y aclaro no es que como va más rápido pongamos más tarea no se trata de eso no se trata de tenerlos conectados ocho horas y luego dejémosles las cinco o seis tareas para los papás no se trata de eso se trata de poder y bueno fíjense ¿cómo mide usted en la virtualidad si el estudiante aprendió? ahí volvemos al modelo de evaluación cualitativo entonces ahí es donde usted tiene que repensar la forma como va a evaluarlos no nos sirve ahorita entregueme un taller entregueme algo plano sino haga que él se exprese de manera creativa como se le dé la gana con un audio con una canción con un escrito y que se o sea que se suelte al momento de querer decir si aprendió o no aprendió ese tema y obviamente las matemáticas no las podemos evaluar así tendrían que pensarse de otra forma pero también lo podemos implementar no había pensado en ese pero lo podemos implementar pues lo que pasa es que nosotros pues yo no tengo mucho conocimiento yo en el colegio fui buenísimo en matemáticas me daba duritos y algunos cosas pero como que me esmeraba por sacar siempre buenas notas en matemáticas me daba bien pero después de eso como que no ya ahorita tampoco me gustan pero y no tenemos mucho conocimiento de eso ¿no? como sería sería chévere como hablar con alguien como un profesor de matemáticas como como sería como habrá sido esta experiencia bueno tenemos un youtuber en este campo que es Julio Profe ¿no? Julio Profe es ¿es de matemáticas? es un profesor de matemáticas publicó un libro el año pasado estuvo aquí en Bucaramanga en un ¿cómo se llama? en un simposio disruptivo en un colegio que es un modalidad virtual que se llama Skolme precisamente Julio Profe la publicidad la publicidad Skolme no no pero es que yo valoro rescato resalto el trabajo que hacen en esta institución que es de modalidad virtual es un colegio ¿no? es un colegio y es virtual entonces ellos se han enfocado en una constante mejora en sus OAS que son objetos virtuales de aprendizaje las aulas virtuales que tienen que ser dinámicas que visualmente tienen que estar bien diseñadas y para que el estudiante no entre y esté recargado y se cae ya no quiero hacer nada ni aburrir sino que sean agradables los estímulos como tal para el estudiante donde el estudiante puede consultar qué hay que hacer bueno eso lo manejamos desde por lo menos en la universidad donde trabajo también manejamos estas OAS y todo el tiempo hay que estarlo alimentando tratando de que visualmente esté agradable porque si usted ve algo cargado ustedes así no dice ay no lo cierran no quiero continuar eso me dio pereza no sé qué ¿sí? y hay muchas digamos hay que crear unos canales efectivos en estas OAS unos canales de comunicación de tal forma que el estudiante no ingrese y no se pierda sí y sepa a dónde voy dónde puedo ir a buscar la clase dónde puedo ir a buscar la clase grabada porque ahí hablamos ahí hablamos también de una interfaz amigable tiene que ser tiene que ser amigable porque de lo contrario bueno nuestra experiencia nuestra interfaz es amigable está en construcción digamos que está en construcción está en construcción en el sentido de que en el proceso que ha durado esta cuarentena desde marzo 16 más o menos que fue que nos enviaron a casa y empezamos a trabajar de manera completamente virtual la plataforma ha cambiado la universidad donde trabajamos o trabajo si trabajamos me lo he echado la boca paga un paquete con un proveedor y por eso estábamos trabajando en esta en esta plataforma y en su proceso se notaron o se evidenciaron mejor ¿sí? para pedir la palabra para no sé qué se tiene que mejorar la seguridad del acceso en la en el aula virtual de aprendizaje ¿sí? en nuestras aulas que son Moodle teníamos otra herramienta que se llama Be Blue Button que se pueden hacer videoconferencias y puede quedar grabada y queda en este espacio tiene muchísima seguridad entonces es una herramienta que da la opción bueno espera cuando se refiere a seguridad es que solamente por lo menos en ya en el caso la universidad solamente pueden entrar personas de la universidad y que no sí que sean de la universidad y que estén matriculados en ese aula mientras que en la plataforma que trabajamos en la contingencia como está en nuestra página institucional a pesar de que el requisito era ingresar con el correo institucional muchos podían ingresar como invitados o no como invitados sino podían ingresar a una clase que no era mía sí a mí me sucedió muchísimas veces que ingresaban muchas me ingresó toda la selección colombia a la clase que ridícula bueno Teófilo Gutiérrez Refisal como bueno me olvida Hernández ¿cómo se llama? Hernández Monet bueno no ¿Refisal es ese? sí creo que sí me entraron es un partido de la selección colombia en una clase pues como usuarios ingresa Bibluxbutton es otra herramienta que se maneja desde el aula virtual y es más segura porque solo ingresan los que estén matriculados en ese aula pero entonces en la otra ingresaba cualquiera que supiera que podía entrar por la página institucional y entrar a cualquier salón esa es la diferencia esa es la seguridad la seguridad a la que hablo y eso esa seguridad es muy importante porque evitamos sabotajes evitamos digamos la violación o la alteración a la dignidad humana del docente ese mismo entonces la educación virtual tiene muchas cosas a favor y tiene unos pequeños detalles en conectividad pero eso sí ya es ni siquiera es de la institución ni siquiera es del profesor sino es algo estatal el problema de conectividad en este país responde a un problema del gobierno porque el gobierno es el que garantiza la plataforma la cobertura eso es lo que de pronto los estudiantes no han sabido diferenciar pero es que la universidad no, no, no la conectividad no depende de la universidad la universidad puso una plataforma y la plataforma mostró mejoras en el transcurso en el trayecto de la contingencia podría decir yo pero la conectividad ya depende de otro aspecto es otro aspecto que se nos sale de la mano se nos sale como diría como diría Tino Asprilla bueno no sé no sé bueno cuando escuche esto me daré cuenta si hemos estado más positivos que negativos o más negativos no sé pero el balance de esta cuarentena con respecto a la educación virtual para Erna Joya ¿cómo es? es que seguimos en esta construcción de la cultura de las nuevas tecnologías de la implementación de las nuevas tecnologías a un modelo educativo a un modelo pedagógico seguimos en la construcción esa palabra nueva que todo el mundo usa por estos días de reinventarse nos estamos reinventando este podcast es reinventado de hecho porque ya lo habíamos hecho pero lo que queremos hoy es mostrar luego de de este espacio de aislamiento la experiencia pues yo ya yo ya tenía materia bimodal o sea yo ya estaba en ese modelo pero tuve que llevar esas clases que si eran totalmente presenciales a la virtualidad y yo tuve que hacer muchísimas cosas leerme muchísimo más libros cranearme actividades mucho más dinámicas ya no vamos por lo menos yo era de las que para hacer un ejercicio podía llevar papeles de colores cosas así porque no me gusta adaptarle la creatividad al estudiante porque a pesar de que estamos en la universidad necesitamos que esta persona tenga esa sensibilidad si oye es que me llevo me llevo a algo creo que fue el mejor profesor que yo tuve en mi universidad se llamaba Stuart no sé el apellido no me acuerdo Stuart Little Stuart Little si tal vez pero fue el mejor profesor que yo tuve en la universidad y él me dio gracias a Dios le tocó darme una materia que se llamaba lúdica y me acuerdo eso no se me va a olvidar nunca la definición de lúdica que es una dimensión del ser humano que está presente en todas las etapas de su vida me lo aprendí bien a mí se me olvida todo no sé por qué eso no se me olvida y creo que es porque estamos muy acostumbrados y acá voy a entrar de pronto en un debate con la gente que a mí por lo menos a veces me dicen cosas porque publico biblioteces en mis redes sociales si soy un idiota soy un idiota y creo que todos lo somos todos tenemos nuestro lado idiota todos tenemos nuestro lado sensible tenemos nuestro lado serio y creo que esta parte de esto que habla Edna de esto de llevar los papelitos de hacer vainitas en lo virtual también hay muchas herramientas que se pueden utilizar como esos papelitos que lleva Edna como y es y es como adaptarnos a eso que ellos tienen y no es como ver por lo menos a mí no me molesta porque la verdad no me llega no es pues así que me llegué hasta ese punto de que es que me molesta pero la gente ahorita por lo menos con TikTok ay que esas idioteses que esas bobadas que todo el mundo que los pelados con esas hombre pues si yo veo que por ahí es que están los muchachos pues entonces me siento un rato analizo que puedo tomar de ahí positivo y lo implemento en lo que yo quiero enseñarle a mis estudiantes si hay algo que me sirve ahí para enseñar y ese es el gancho con eso el estudiante ya queda conectado con ustedes totalmente totalmente esa bueno esa yo creo que ha sido mi experiencia pero pues de esa no vamos a hablar hoy estamos hablando de la Edna que es un poquito más metódica entonces también digamos en eso de la virtualidad y en la presencialidad es crear un vínculo desde usted como individuo el usted como yo soy el profesor y usted el estudiante aunque debe existir ese respeto por el otro pero la presentación y saber que el otro es sensible y le gustan determinadas cosas eso es fundamental ¿por qué? cuando yo me presento y le digo a mis estudiantes a mí me gusta hacer esto los estudiantes se quedan impactados y dicen ¿en serio? rompe barreras ¿en serio? y entonces ahí ya llega a mí también profe y a mí también y cuando ven que uno y a usted le gusta eso ah qué interesante ¿y qué nos puede contar sobre eso? él se va a sentir que es importante para la clase y no un código más o él le va a llegar no sé en una clase en el colegio en la universidad llegar a mi profesor y dijera bueno yo soy tal 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 y no sé y me gusta la casa de papel algo así sí profe cierto buenísimo tal 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 y por ahí se empieza y es como que se abre un camino para contar qué le gusta a uno eso crea un vínculo con el estudiante y ellos se van a abrir también a decir a mí también o a mí no me gusta eso pero me gusta lo otro eso es muy importante crear un vínculo con el estudiante porque más allá de que estemos tras una pantalla ambos somos humanos ahí sí como dice shock it down y lo reto ¿no? ajá somos humanos y eso es lo que esa es la esencia nuestra poder sentir lo que el otro está sintiendo ¿sí? esto es importante crear ese vínculo y no solo llegar dar mi clase y me voy que muchas veces sucedía en la universidad en los colegios estando presencial ¿no? estando presencial y no había ningún tipo de interacción no en este momento de la virtualidad uy mire hubo un momento en que un estudiante se cortó el fleco o la capul una niña y otro ay no quedó fea y yo no pero en un momento estamos en cuarentena la sensibilidad acá está flor de piel entonces lo que nos vayamos a decir con mucho cariño con mucho respeto y todos con que uy sí pero que tiene razón o sea en este momento uno no está paso chistes flojos de molestar y hubo ese reto en este periodo de vacaciones no entiendo en este periodo de confidencia y muchas niñas se cortaron su capul ¿no? muchas mujeres lo hicieron solitas porque no podíamos ir al salón de belleza ¿no? yo me peluqueé solo acá estoy peluqueadito se reinventó y se peluqueó yo me reinventé y me peluqueé me reinventé como peluquero entonces tenemos que la virtualidad nos ofrece muchas cosas pero así también nos ofrece exigencia disciplina autonomía entonces como vuelvo y digo o sea la virtualidad no es sentarnos por horas a hablar o sino crear una comunicación asertiva y lograr que el estudiante capte el mensaje creo que creo que ahí lo finalizamos pero mejor dicho con broche de oro una comunicación asertiva y ahí entran todo esto que estamos hablando de crear un vínculo con el estudiante de saber utilizar las herramientas analizar a los estudiantes qué cosas les gustan a ellos y aprovechar y tomar cosas de ahí para conectar y es que el conectar es todos los días es a toda hora es mantenerlos conectados y el mantenerlos conectados no es que estén con el celular en la mano o mirando la pantalla del computador mantenerlos conectados es mantenerlos motivados y creo que el otro día yo creo que había escrito como un tuit enseñar conceptos enseñar o sea pasar información la hace en un computador la hace un cable usb eso es información entonces hay que transformarla en conocimiento a ese es el punto que debemos llegar cómo transformamos toda esa información y la volvemos conocimiento cuando ya la podemos transformar podemos decir hicimos la tarea pero entonces yo creo que el trabajo de nosotros como docentes o maestros o profesores como quieran llamar no es volver a ese cable usb por el que se pasa esa información y ya nosotros creo que nuestro trabajo más que pasar información es llegar a generar una pasión en los estudiantes o sea esa conexión esa motivación es que ellos sientan como esa necesidad y como esas ganas de saber oiga no es que vea que tal cosa el profesor lo presentó de tal manera que me genero esa vaina y es que tengo que saber más eso es el reto y darle el espacio a que el estudiante se exprese y que manifieste su postura y que todas las posturas son válidas y lo que debemos formar en ellos es una postura crítica reflexiva creativa aquí suene muy profesora pero eso es lo que tenemos que finalmente lograr buscar en un estudiante que pueda hacer esto no porque el policía esté detrás puyándolo bueno que lo pueda hacer solito que pueda participar de una discusión sin entrar en esa discusión de que yo soy de un equipo de fútbol o de un partido político y resultamos agarrados no que podamos interactuar con otro que piense absolutamente diferente eso es un aprendizaje grandísimo y la virtualidad no te hace chance de hacerlo en tiempos asincrónicos sincrónicos y lo fundamental aquí es que el rol principal lo tiene el estudiante y que acá hay algo que debemos tener presente la disciplina y la autonomía eso es la virtualidad la libertad sí y que usted usted verá si cumple tiene que cumplir sí en una asignatura yo tuve que es la bimodal que es mitad virtual mitad presencial los estudiantes en la semana 7 aparecían hay que hacer algo pero ay Dios mío o sea ya terminamos vamos en el segundo corte bueno es eso si usted es ser responsable es ser autónomo pero saber que tiene que responder bueno y muy probablemente Edna también este cambio a algunos a algunos les va a costar más que a otros de pronto bueno yo creo que a nosotros nos ha ido bien en este cambio creo que ya teníamos algunas herramientas que estábamos utilizando desde lo presencial ya nos estábamos transformando a lo digital ya nos estábamos dirigiendo pero aún así nos dio en algunas cosas nos dio duro pero creo que ya teníamos cierta cancha pero van a haber personas van a haber yo creo que van a haber profesores y van a haber estudiantes y van a haber instituciones que no se adapten al cambio y así volvamos a lo presencial que por ahora el gobierno dice que va a ser mitad y mitad mitad virtual mitad presencial así volvamos en 100% presencial esta herramienta o sea la universidad los colegios las instituciones se están dando cuenta que pueden aprovechar otras cosas y van a haber unas que esto lo tuvieron como un momento de verdad de reinventarse de crecimiento y lo van a aprovechar en el momento que ya volvamos otra vez al ruedo van a decir vamos para arriba y van a haber otros que se van a quedar claro la dinámica en una presencialidad es diferente usted es otra cosa pero hay que aprovechar lo que en este momento tenemos valorarlo y también sacarle lo bueno a esto que estamos viviendo y afortunadamente pues ya conocíamos las plataformas sabemos que existe Moodle sabemos que se pueden hacer un montón de cosas desde el triple W entonces es saber sacarle el jugo y orientar a los estudiantes porque finalmente eso es lo que somos un instructor un orientador ahora nosotros como docentes como maestros tenemos que seguir fortaleciendo la información que consumimos para saber qué es lo que vamos a mostrarle al estudiante entonces en ese caso no es quedarnos con la documentación de antaño y no sé qué sino también estar leyendo actualidad cómo se mueve el mundo qué es lo que están consumiendo los jóvenes para saber nosotros cómo debemos aplaudir lo que ellos consumen o desmitir o cuestionarlo y decirles a ellos que hay otras formas otras no sé esa es nuestra tarea también estar en la actualidad entonces fíjense que se nos presentan una serie de redes sociales que cada una tiene un objetivo diferente porque es que Facebook no tiene el mismo sentido ni el mismo objetivo que Instagram que el mismo TikTok TikTok es para que publiquen lo que se les pegue la gana lo que ellos quieran y es válido es total si usted no lo quiere pues no lo vea yo cuando yo quiero contenido ligero así que no ay estoy mamada las noticias de Twitter si vamos a ver la gente aparentando en Instagram pues me voy patito aquí veo la gente haciendo estupideces y me río bueno usted acaba de decir algo tenemos una red social como Twitter que es más de opinión tenemos una red social como LinkedIn que es redes profesionales usted ahí hace conexión con otras personas de diferentes perfiles con empresas también con empresas etcétera tenemos Instagram que es algo más farándula para alardear tenemos Facebook que bueno Facebook ya tiene de todo tiene de todo tiene muchísimas cosas hay interacciones de todas tenemos YouTube YouTube o sea ya la gente puede antes como cualquiera subía un video en YouTube creo que el primer video que se subió en YouTube fue como en ay que días vi que el primer muchacho que subió un video en YouTube en el 2005 fue tal vez no sé no sé hace poco vi esta noticia que fue fue la primera persona que subió un video en YouTube y uno dice wow en 2005 y cuantos años van y ya pasa mucho tiempo entonces son redes que cada una tiene un objetivo bueno y este tema de las redes sociales porque bueno estamos trabajando en una en una plataforma como tal si digamos nosotros en la universidad todos en una misma plataforma pero creo que las redes sociales alimentan o deben alimentar estas plataformas en las cuales las instituciones van a trabajar pero creo que este tema de las redes sociales nos da para otro podcast porque en ese nos podemos extender y es un tema que me gusta mucho también en lo personal me parece muy chévere y que también se presta para discusiones para debates sobre algunas cosas ventajas desventajas y creo que podemos hacer un o mejor dicho el próximo podcast aquí quedamos comprometidos y que quede grabado pues que vamos a hablar de redes sociales creo que lo logramos logramos reinventar este podcast con Edna porque ya lo habíamos grabado pero cuando yo lo escuché dije no esto tiene que esto tiene que tiene que haber cambiado en algo después de esta cuarentena y después de esa contingencia y acá finalizando creo que lo logramos me gusta mucho lo que vamos a escuchar luego cuando salga este podcast Edna si yo creo que son más cosas positivas que negativas las negativas no dependen de nosotros muchas se nos salen de las manos pero acá hay que rescatar las ganas de hacerlo las ganas de seguir en el ejercicio las ganas que tenemos de aprender porque todos estamos en ese ejercicio enseñanza aprendizaje nosotros los estudiantes nosotros también entonces la virtualidad nos ha hecho vernos de otra forma nos ha hecho hacer una retrospectiva de nosotros mismos y nos ha hecho cambiar yo creo que cambiamos nos ha tocado aquel profesor que era perdón la expresión la vaca sagrada y que es que tuvo que pensarse de otra forma cómo va a hacer su clase porque es que ya no puede ser si nos tocó cambiar a nosotros que estábamos dentro del esquema y poco o mucho y finalmente también la motivación es esa fue la conclusión sí y el enganche con el estudiante y crear un vínculo eso hace que las cosas sean más fáciles y acá el profesor tiene que estar en constante cambio sí estar abierto a que los estudiantes van a pensar de una forma y para que a ellos les llegue la información vamos a tener que intentar pensar como ellos para que ellos puedan aprender lo que nosotros queremos con H captar lo que nosotros queremos transmitirles finalmente entonces esto es la educación virtual oiga acá finalizando Edna y todo este fue el podcast sobre educación virtual con Edna Joya Edna tus redes sociales pues yo ahora empecé a tutear sus redes sociales Edna Joya Edna Joya en Twitter en Instagram y en Facebook bueno ya saben y mis redes sociales también en Instagram LeoCisa21 en Twitter LeoCisa21 y Facebook Leonardo Cisa y YouTube que es donde estamos escuchando este podcast Leonardo Cisa actitud positiva toca todo el tiempo ciclar porque con cuarentena con el trabajo el montón de cosas y no todos estamos de psicólogos entonces y esto no esto que estamos haciendo acá es producto de la cuarentena estamos sacando cosas chéveres creando contenido tal vez conocimiento también esto es una información que luego puede que se devuelva conocimiento cuando Edna le ponga trabajo a sus estudiantes con este podcast me encantará me encantará ver eso y no Edna contento de haber logrado ahora sí un podcast un poquito más real después de haber sentido nutrido después de haber vivido la experiencia y de verdad muchísimas gracias les cuento bueno acá para finalizar esto lo grabamos aquí en la sala de la casa de Edna y mientras ustedes estaban escuchando yo creo que en algunos momentos se debe haber escuchado por ahí el jadeo del perrito la hija de Edna por ahí caminando ella trataba de no hacer ruido pero era imposible y así así eso eso prácticamente es lo que eso es nos quedamos en casa todos no eso es podemos tener todo en contra pero hue madre nos sentamos y hacemos las vainas eso es gracias Leo bueno nos vemos en el próximo podcast chaos chau 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 Gracias.